Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Comenzamos una semana cargada de festivos haciendo un repaso de los acontecimientos de este pasado fin de semana, pero antes queremos nombrarles que hoy, lunes 5 de diciembre, es el Día Internacional de los Voluntarios. Este día fue creado para fomentar que las personas que quieren ayudar a los demás encuentren vías para hacerlo y para ello los países y los gobiernos deben establecer objetivos claros al respecto, cooperar para conseguir y tener redes eficaces de voluntarios. Este 2022 el tema del Día Internacional de los Voluntarios es la solidaridad a través del voluntariado. Esa campaña destaca el poder de nuestra cualidad humana colectiva para impulsar un cambio positivo a través del voluntariado. El programa de los voluntarios de las Naciones Unidas coordina la celebración del día que se celebra anualmente el 5 de diciembre para reconocer y promover la incansable labor no solo de los voluntarios de las Naciones Unidas sino de los voluntarios de todo el mundo. El voluntariado es el lugar donde la compasión y la solidaridad se encuentra. Ambos conceptos comparten los mismos valores fundamentales. Desde RTVE Mogán les animamos a participar de este día y a unirte a cualquier programa de voluntariado del mundo. Con ello podrás aportar un granito de arena que contribuya a vivir en una sociedad mejor. Y ahora sí pasamos a hablarles de la información local y hacer un repaso de los acontecimientos de este pasado fin de semana. Y comenzamos con la séptima feria del aguacate que se celebró en la Plaza Pérez Caldós de Arguineguín. Un éxito esta feria del aguacate en la que los agricultores del municipio pudieron demostrar una vez más la calidad de este tan preciado producto. El conocido oro verde de Mogán ha lucido este domingo su mejor galas en la séptima feria del aguacate impulsada por el consistorio. La Plaza Pérez Caldós de Arguineguín ha acogido este evento en el que los agricultores y agricultoras del municipio han puesto a la venta unas 4 toneladas de este producto de la tierra. También se han ofrecido en esta edición otras frutas y hortalizas cultivadas en Mogán, productos elaborados y artesanías, suponiendo además el regreso de la zona de restauración tras la crisis sanitaria. A pesar de las previsiones de lluvia, Arguineguín amaneció con cielos despejados y una agradable temperatura que propició que el público de todos los puntos de Gran Canaria un año más se desplazara hasta esta plaza de la localidad para hacerse con el aguacate moganero. Este producto estaba a la venta desde 5 euros el kilo y siendo la variedad de más abundante la Pinkerton, Haas y La Fuerte. No obstante hubo otras propias del municipio y más frecuentes del verano. En total habían 15 puestos en los que se distribuyeron cerca de una veintena de agricultores y agricultoras del municipio. En estos además de los preciados aguacates hubo mangos hasta 3.000 kilos, naranjas hasta 2.000 kilos y otras variedades de fruta de la localidad y también tropicales. La feria siempre sorprende con algún producto novedoso siendo en esta ocasión con el llamativo cítrico Mano de Buda. Empezamos nuevamente este día festivo para el sector primario moganero con alegría por la satisfacción de ver cómo esta feria arranca. Finalmente 4.000 kilos de aguacate que pondrán los más de 15 puestos de agricultores, que agrupan a muchos más, a la venta de diversas variedades, casi 8 o 10 variedades de aguacate que contábamos esta mañana. Tenemos un nuevo éxito en esta séptima feria del aguacate y celebrarlo. Empezamos en el 2015 con aquella feria, con aquella incertidumbre, pero cada una de las ferias consecutivamente ha ido haciendo un éxito y esto también, por lo que también nos sentimos muy orgullosos de donde tenemos el sector agrícola de Mogán. El aguacate de Mogán tiene su sabor auténtico, archiconocido, un potencial enorme y claro, con ese escaparate, con ese oro verde que tenemos en Mogán, pues casi que nos hemos ido consolidando en esta feria año tras año. Agradecer la presencia y la colaboración de Caja 7 a través de Federico Hernández que nos acompaña y también del Cabildo de Gran Canaria con Santiago García representando pues también en este caso al Cabildo que colaboran para que esta feria salga adelante. Durante la jornada se repartió un reconocimiento de similares características a cada uno de los agricultores así como a los productores, artesanos y restauradores. En la plaza se distribuyeron una quincena de puestos de artesanía y se instaló la zona gastronómica donde los asistentes pudieron degustar diferentes elaboraciones en las que el aguacate fue la estrella. Y es que a este encuentro no le faltó ningún detalle ya que el espacio estuvo amenizado por el grupo de música latina Angelia y Jodiel. Desde el pasado sábado 3 de diciembre a las 3 de la tarde se volvía a habilitar el doble sentido de la Gran Canaria 500 a su altura por Arguineguín, concretamente en los tramos que va entre la Ordonda de Acceso de Arguineguín y la conocida como La Ballena. Este tramo de carretera llevaba meses habilitado en solo un sentido por las obras que se están acometiendo en la zona. Aunque la carretera se abra no se podrá aparcar en el tramo de vía que parte del supermercado SPAR hasta la gasolinera. Ya estamos en plena campaña navideña y eso se nota en las zonas comerciales y en el incremento de las compras. Es por ello que la Policía Nacional ha decidido poner en marcha una campaña especial de cara a Navidad. La Policía Nacional ha incrementado el número de efectivos policiales en las zonas comerciales de Canarias de gran afluencia de público, un dispositivo que se mantendrá durante toda la campaña navideña en el marco de la intensificación del Plan de Comercio Seguro. Este plan está diseñado para dar protección al sector del comercio y a sus clientes durante todo el año y en determinadas fechas, como en la época navideña, que se refuerza para minimizar la proliferación de las infracciones penales que se cometen durante estas fechas. El incremento de agentes con especial relevancia de la presencia policial uniformada repercutirá en la seguridad ciudadana con la implantación de planes específicos en cada lugar coordinados por las respectivas comisarías provinciales. El plan también dispone en la implicación de las delegaciones de participación ciudadana entre cuyos cometidos principales se encuentran al mantener contactos permanentes con los establecimientos y asociaciones representativas del sector comercial y sus potenciales clientes para hacerlos participar en su propia seguridad. Con esta medida, los comerciantes reciben un servicio presencial y una atención más eficaz. La Policía Nacional, en esta época tan señalada como son las navidades, realizará un dispositivo especial con un refuerzo de agentes policiales en zonas de grandes aglomeraciones, como pueden ser las zonas de ocio, centros comerciales y zonas de entretenimiento. Dentro del plan Comercio Seguro, lo que se intenta o lo que se trata es de minimizar aquellas infracciones penales que puedan sufrir tanto el profesional comerciante como el ciudadano. Una serie de consejos de seguridad que da la Policía Nacional a aquellos profesionales que estarán trabajando en navidades es la de priorizar los pagos electrónicos, disponer de un detector de billete, estar sobre todo atentos a aquellas personas que se encuentran en una actitud vigilante. Si vamos a instalar dispositivos de seguridad que sean aquellos habilitados por la Policía Nacional, si vemos o sufrimos algún tipo de incidente o infracción penal, avisar al 091 a la Policía Nacional, no tocar nada. Si acudimos a nuestro asono, a nuestro comercio y observamos que las puertas estén abiertas cuando no deberían de estarlo, siempre no tocar nada y avisar a la Policía Nacional a través del teléfono 091. Al ciudadano, pues aunque sea complicado evitar siempre esas horas de máxima afluencia de personas, priorizar lo que son también los pagos electrónicos, estar atentos a aquellas personas que se encuentran en una actitud vigilante hacia nosotros, evitar en horarios nocturnos los cajeros automáticos y sobre todo desearles a todos los ciudadanos, a todos los comerciantes, una feliz Navidad. La semana pasada conocíamos la programación navideña que llevará a cabo el Ayuntamiento de Mogán durante esta fecha. Para alguna de estas actividades hará falta la reserva de entradas. Es por ello que a partir de hoy, lunes 5 de diciembre, puedes retirar las entradas a través de la página web agendamogan.es. Recordar que todas las entradas son gratuitas. Y podrán ver los espectáculos La Casa de la Navidad, El Circo de la Navidad, Canta Juegos, El Show de Coco y Pepe, El Show de Títeres, Cascabel y el Árbol de Navidad y también el tributo al musical de Anastasia. Pasamos ahora a conocer la actualidad regional y nacional de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. El empleo juvenil en Canarias gana músculo con el paso de los meses. El archipiélago es uno de los territorios de España en los que se generan menos oportunidades laborales para la población más joven. Las islas presentan la tasa de desempleo juvenil más alta del país, con el 43,5% de los menores de 25 años sin un puesto de trabajo. Y aunque todavía queda mucho por hacer, ya empiezan a aparecer las primeras buenas noticias. En noviembre las dos capitales mejoraron sus datos y en ambas aumentó la contratación juvenil. En el caso de la capital Tinerfeña, el desempleo entre los menores de 30 años se redujo un 17,30% con respecto al año de prepandemia. En noviembre de 2022 se registraron 2.665 jóvenes desempleados, 600 menos que en el mismo periodo del año 2019. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento ha destacado que en el municipio el empleo entre los menores de 25 años ha aumentado un 12,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata del rango de edad que registra mayor recuperación por delante de la franja de 25 a 44 años y del grupo de entre 45 y 65 años, en los que el paro cayó un 10,1% y un 1,7% respectivamente. La cercanía de las elecciones dispara la licitación de obras públicas en todos los ayuntamientos del archipiélago. Esta cita electoral, tanto municipal como insular, ha reactivado la licitación de obra pública de ayuntamientos y cabildos con el fin de finalizar proyectos que se encontraban atascados o sacar adelante otros que, de demorarse, podrían no estar listos antes de mayo de 2023. Mostrar que los municipios están en movimiento y que se llevan a cabo trabajos de mejora ha permitido que la licitación de las corporaciones locales se dispare un 80% en solo tres meses, siendo más significativo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde el crecimiento registrado ha sido del 137%, según los datos recopilados por la Confederación Canaria de Empresarios. Con estas cifras, las islas occidentales cerraron el mes de octubre con 228 millones de euros licitados en obra pública, más de 132 millones de diferencia respecto al mes de julio, cuando el valor se situó en los 96 millones de euros. En el caso de las islas orientales, el crecimiento, pese a ser menor, ha sido constante con el paso de los meses, con una variación en los últimos cuatro meses del 49%. El aumento intermensual oscila entre el 11% y el 18%, siendo el mes de agosto el que supuso el mayor impulso de la licitación de obra pública, pasando de 177 millones de euros a 209. El turismo ha dejado hasta octubre 220 millones de euros en ingresos más que antes de la pandemia. Canarias terminó octubre con 9,92 millones de turistas internacionales recibidos desde que comenzó el ejercicio, a solo 850.000 clientes de las cifras previas a la pandemia, lo que supone ya menos de un mes de pérdida acumulada, pero con unos niveles de facturación turística que suman 14.102 millones de euros, 220 millones por encima del año 2019. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, en octubre visitaron las islas 1.184.501 turistas, 40.802 más que en el último octubre, antes del que el sector se viera sacudido por la llegada de la COVID-19. Esos casi 1,2 millones de turistas se gastaron en octubre en sus vacaciones en Canarias 1.551 millones de euros, 124 más de lo que se dejaron en el mismo mes de 2019. Ese gasto se desglosa en 1.310 euros por turista en todo el viaje, 168 euros por persona y día y 7,62 días de estancia como promedio. En deportes, la Unión Deportiva Las Palmas asalta el Molinón y con su nueva victoria logra hacerse nuevamente con la primera plaza de la clasificación. La Unión Deportiva asaltó el estadio del Sporting con una merecida pero sufrida victoria gracias al tanto de izquierdos en propia portería después de una gran jugada de Florín Andoni y Sergi Cardona. Con este triunfo, el segundo consecutivo tras los tres puntos del derbi canario, la Unión Deportiva regresa a lo más alto de la tabla clasificatoria de la Liga Smart Bank y eso que el equipo tuvo que afrontar el duelo con las bajas de Jonathan Viera y Enfulu. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife cierra la celebración de su centenario con una contundente derrota frente al Bromby por 0 a 4. Aunque se trataba de un partido amistoso, el equipo no dejó una buena imagen ante un elidoro Rodríguez López que solo logró contar con algo más de 4.000 aficionados y para cuyo broche final de la fiesta se encontraron a un Tenerife incapaz que vuelve a no encontrarse a sí mismo. Y en baloncesto, jornada desigual para los equipos canarios. El Granca suma una nueva derrota mientras que el Lenovo sigue de dulce y se mantiene en lo más alto de la clasificación de la ACB. El base sueco Lude Hackansson, que reaparecía tras dos partidos de baja por lesión, invalidó la remontada que había llevado a cabo el Gran Canaria en el último cuarto de Miriville y dio una valiosa victoria al Surne Bilbao Basket ante el conjunto isleño por 76 a 72. Hackansson fue clave para su equipo cuando le lanzó en el segundo cuarto a escaparse en el marcador al desatascarse a 5 minutos del final cuando parecía precipitado hacia la derrota y con el triple que decidió el choque a 19 segundos del final. El Lenovo Tenerife sigue intratable en casa y sacó adelante sin excesivos problemas su encuentro ante el Carplus fue enlabrada a base de un buen juego defensivo pero sobre todo con el acierto anotador de los dos bases Marcelino Huertas y Bruno Fittipaldo quienes tomaron el protagonismo ante los problemas ofensivos del resto de sus compañeros y así alcanzar el resultado de 97 a 72. Muchas gracias compañeros y del baloncesto pasamos a hablar al deporte local porque este pasado fin de semana se llevaba a cabo la prueba deportiva en aguas abiertas la de Boer Mogán Open Water. Mogán volvió a ser gala de sus cualidades como destino para la práctica deportiva al aire libre este sábado con la quinta edición de la de Boer Mogán Open Water. La recién rehabilitada y mejorada playa del Perchel se estrenó como punto de meta de las distancias disputadas que además incrementaron respecto a años anteriores. Más de 370 nadadores participaron distribuidos en la distancia de 11.000, 5.000 y 2.800 metros. Playa de Mogán dio la bienvenida a los participantes de la distancia de 11.000 metros que partieron de este enclave marinero a las 9 y cuarto de la mañana rumbo a la playa del Perchel recorriendo el litoral moganero cuyas aguas se mantuvieron tranquilas. El primero en cruzar el arco de meta fue Enrique Mata del Club Swing and Train más Paloma que finalizó el trayecto en 2 horas 29 minutos y 19 segundos. Por su parte en categoría femenina venció Hinoa Santana de Fainagua que conquistó la meta en 2 horas 56 minutos y 55 segundos. Santana se convierte así en tricampeona de esta prueba ya que alcanzó la victoria en las ediciones de 2019 y 2021. La siguiente distancia a la de 5.000 metros fue valedera para la Copa de Canarias de Aguas Abiertas de la Federación Canarias de Natación disputándose desde las 11 de la mañana con salida de la playa de Puerto Rico. El oro de la masculina lo alcanzó a Vian Reina y en la femenina el primer puesto lo ocupó Elena Sarmiento del Club Swing and Train más Paloma. Sobre las 12 fue el turno de la última distancia la más corta de la de Boer Mogán Open Water con 2.800 metros. Los participantes salieron de la playa de Anfi obteniendo el primer puesto de la masculina Ciro Gutiérrez y en la femenina Carol Fernández. Hemos amanecido hoy en Mogán con unas condiciones prácticamente perfectas, una temperatura de 20 grados a primera hora de la mañana con unas condiciones del mar que han sido pues el placer de todos los más de 370 participantes que han afrontado hoy algunas de las tres distancias posibles de este de Boer Mogán Open Water. A las 9 y cuarto de la mañana se disponían a afrontar la distancia de los 11.000 metros los 70 primeros participantes con esa salida en playa Mogán y a las 11 de la mañana se dio la salida de Puerto Rico para posteriormente a las 12 la salida de Anfi del Mar. La verdad que ha salido todo a pedir de boca, como digo el tiempo espectacular y la llegada a esta recién inaugurada playa del Perchel en Arineguín pues ha hecho las delicias de todos, no solo de los deportistas sino también de la organización. Una playa que presenta unas condiciones perfectas para acoger cualquier tipo de eventos y en las cuales pues tampoco de alguna manera se perturba el desarrollo del día a día de los vecinos, no necesitamos de cortes de calle, la verdad que ha sido todo, ha salido todo sobre ruedas. Agradecer a los medios de seguridad y emergencia, a todos los voluntarios que han estado en el mar ayudando a los deportistas y como no pues a los principales patrocinadores como es el caso de Boer. Agradecer también el trabajo que hace el resto de concejalías, muy especialmente la concejalía de deporte del Ayuntamiento de Mogán. Esta prueba en aguas abiertas promovida por el Ayuntamiento ha vuelto a convertir a Mogán en sede del movimiento deportivo y en pleno mes de diciembre, hecho que fue posible comprobar en la playa del Perchel con la progresiva llegada de participantes que fueron animados por el público presente. Además aquellos amigos, familiares y personas que desearon pasar por la zona y sumarse a la jornada pudieron disfrutar de sesiones gratuitas de Tábata, Cicloindor y Aquagin dirigidas por los monitores del Servicio Municipal de Deporte. Este pasado sábado el Club Deportivo Femarguín sufría su segunda derrota de la temporada, esta vez ante el Real Betis Balompié Femina B. El partido acabó 3-1 con la derrota del equipo moganero. Actualmente este equipo se encuentra cuarto en la clasificación general con 21 puntos a tan solo 4 puntos del primer puesto. El resultado vino a confirmar que estamos en nuestro momento más complicado de la competición, momento que suelen pasar todos los equipos a lo largo de toda la temporada y que ahora nos ha tocado a nosotros. Cuando mejor teníamos el partido, que fue tras hacer nosotros el gol al poco de comenzar la segunda parte. El equipo estaba bastante bien en ese momento, previamente Evelyn había tenido un mano a mano con la portera rival que no fuimos capaces de hacer gol. El equipo muy bien en defensa y sin embargo en una acción que viene producto de una falta que bajo nuestro punto de vista no existía, un intento de contragolpear por parte de nuestras chicas. Ahí en esa jugada viene un gol de ellas que cierto es que fue evitable porque era una situación que habíamos hablado de que aprovechaban bien los rechazos en las acciones de estrategia. Aparte que el balón entró por las cuadras tras tocar en una defensa, sin embargo se nos va el partido ahí, nos vamos del partido ahí y en cinco minutos nos vuelven a hacer dos goles más, recuperar la confianza para que se revierta en el juego y tratar de llegar al próximo partido que es el último de este año en Valencia dentro de dos semanas con las pilas cargadas sobre todo desde el punto de vista anímico y poder sacar ese partido a nuestro favor y frenar lo antes posible esta racha adversa. Venimos de un fin de semana pasado por agua y hoy también se prevén lluvias en algunas partes de Canarias. Conocemos la previsión del tiempo para mañana martes. La predicción del tiempo para mañana martes en Canarias es de poco nuboso con intervalos de nubes altas en Lanzarote y Fuerteventura tendiendo a intervalos nubosos en horas centrales cuando hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto de islas intervalos nubosos con probabilidad de alguna lluvia por lo general débil especialmente por la tarde en la vertiente suroeste y en zonas de interior orientadas al nordeste. A últimas horas tenderá nuboso en las islas occidentales por la llegada abundante nubosidad de tipo medio y alto. Temperaturas mínimas en el ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento del suroeste flojo aumentando por la tarde. En cumbre centrales de Tenerife oeste a suroeste con intervalos de fuerte. En la isla Gran Canaria intervalos de nubes bajas y altas con probabilidad de alguna lluvia por lo general débil especialmente por la tarde en zonas de interior orientadas al nordeste así como a últimas horas en la vertiente suroeste. Podrían predominar los cielos nubosos en horas centrales en el norte y este así como a últimas horas en el suroeste. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento del suroeste flojo aumentando por la tarde especialmente en las vertientes este y noroeste. Brisas en la costa norte. En el municipio de Mogán amaneceremos con intervalos nubosos que predominarán durante toda la jornada. Por la tarde se esperan cielos muy nubosos con lluvia escasa que dará paso a cielos cubiertos por la noche. Temperaturas mínimas en ligero descenso registrándose hasta 15 grados y máximas de 22. Viento del nordeste por la madrugada y predominio de los vientos del sur durante toda la jornada. Y eso ha sido todo por hoy. Nosotros nos despedimos con las imágenes de la séptima feria del aguacate que se celebró este pasado fin de semana en el municipio de Mogán, concretamente la plaza Pérez Galdós de Arguineguín. Ahí pueden ver las imágenes del éxito de participación. Los agricultores pudieron vender todos sus productos, no solo aguacate sino también frutas tropicales y también frutas que se cultivan en la localidad. A ustedes, disfruten de este festivo por el Día de la Constitución. Nosotros nos volvemos a ver el miércoles. Mientras tanto, que sean felices. ¡Gracias!